Muy bien jóvenes buenas tardes miren vamos a iniciar entonces un tema nuevo vamos a iniciar con el heterociclo de 5 átomos con un heteroátomo en este caso vamos a empezar con el furano es muy importante el furano es íntesis orgánica, es la fuente principal del tetrahidrofurano, el tetrahidrofurano es un éter que se utiliza mucho como disolvente y bueno es muy útil para síntesis lacas, césped, pinturas, agroquímicos, fármacos etc. El furano si nosotros tenemos furano y le ponemos un ácido diluido ácido clorhídrico diluido por ejemplo no se protona si nosotros tenemos por ejemplo agua y le ponemos ácido clorhídrico diluido inmediatamente se va a formar, se va a protonar eso es lo normal, obtenemos el agua protonada eso es, se lo ponemos por más diluido que esté el ácido se va a protonar o sea nosotros tenemos la protonación del oxígeno porque el oxígeno tiene dos pares de electrones y actúa como una base entonces una base de Lewis entonces le ponemos un ácido pues inmediatamente reacciona con el protón ácido y tenemos que se le genera una carga positiva al oxígeno y tenemos el agua protonada sin embargo cuando al furano le ponemos ácido clorhídrico diluido no se forma, no se obtiene el producto protonado ¿por qué? bueno, lo que sucede es que el oxígeno del furano tiene hibridación SP2 al tener hibridación SP2 el par de electrones o sea normalmente nosotros sabemos que tiene dos pares de electrones no compartidos sin embargo al tener hibridación SP2 un par de electrones no compartidos está en el orbital P en el orbital P y el otro par de electrones está en el orbital que no enlace cuando este par de electrones este que está en el orbital P puede conjugar al tener todos la misma hibridación pueden conjugarse pueden estar intercambiándose unos con otros entonces eso hace que los electrones el par de electrones de ese orbital estén girando libremente dentro del anillo o sea aquí el electrociclo del furano lo podemos poner en lugar de ponerlo este con con dos dobles enlaces podríamos ponerlo así ¿por qué? porque los electrones están girando dentro del anillo ahora este pero bueno eso no explica el hecho de que se esté de que no se protone pues de todas maneras sigue teniendo los dos pares de electrones pero vamos a ver si nosotros tenemos una regla de Huckel que dice como dice para que un compuesto sea aromático como dice la regla de Huckel que el número de electrones pi debe ser igual a 4n más 2 o sea el número la regla de Huckel tenemos este que para que un compuesto sea aromático debe de cumplir con esa regla la regla de Huckel que dice que el número de electrones pi debe ser 4n más 2 vamos a ver cuántos electrones pi tiene ya dijimos que el oxígeno del furano tiene hibridación sp2 entonces tiene un orbital pi el oxígeno con dos electrones y hay dos dobles enlaces ¿cuántos electrones pi? hay bueno tenemos este de los dobles enlaces tenemos cuatro electrones cuatro electrones pi más los dos electrones del este del orbital pi del oxígeno tendríamos un total de 6 electrones pi nosotros podemos ver que si n vale 1 cuando n vale 1 esto es igual a 6 o sea para que un compuesto sea aromático debe de cumplir con esa regla o sea debe tener 4n más 2 electrones pi bueno dentro de otras reglas pero una de las reglas es esa y es lo que vamos a ver porque es si es debe ser un anillo todos los átomos deben tener hibridación sp2 y debe de cumplir con la regla de Huckel o sea 3 dentro de las reglas para que sea aromático 3 son fundamentales entonces en este caso si es un anillo todos los átomos tienen hibridación sp2 y cumple con la regla de Huckel por lo tanto el el purano es un compuesto aromático al ser aromático pues entonces ya no presenta ya su comportamiento químico no es igual a un oxígeno normal por ejemplo el oxígeno del agua o el oxígeno de un alcohol ya este o de un éter ya no se comporta igual este ya tiene un comportamiento químico particular ¿por qué? porque está formando de parte de un compuesto aromático entonces esa es la razón el purano es un compuesto aromático no es tan aromático como el benceno pero si es este un compuesto aromático podemos ver aquí la estabilidad por el la resonancia nosotros ustedes cuando vieron este química aromática y cuando vieron el benceno este vieron que el comportamiento químico del benceno este era diferente a un tri tri trieno porque no reaccionaba como un alqueno sino que reaccionaba como un compuesto diferente entonces y vieron también que la estabilidad del benceno era mucho mayor pero mucho mayor que la de un trieno esa estabilidad dijimos que le nombramos estabilidad por resonancia que eso es lo que lo hacía aromático entonces el benceno por ejemplo tiene 36 kilocalorías por mol de estabilidad por ser aromático el purano tiene 16 o sea menos de la mitad obviamente es menos menos aromático bueno es aromático pero es menos estable que el benceno porque bueno lo que pasa que son 5 átomos los que están sosteniendo donde están girando 6 electrones obviamente la nube electrónica es bastante fuerte entonces lo hace mucho más reactivo pero sin embargo es un compuesto estable entonces es un compuesto aromático y la estabilidad por la aromaticidad son 6 kilocalorías por mol luego vamos a ver el tiopeno y el pirrol y aquí podemos ver sus estabilidades por aromaticidad entonces esa es la razón jóvenes por las que el purano tiene un comportamiento químico particular ¿cómo se nombra? ¿cómo se nombra? bueno tenemos aquí unas estructuras cuando cuando del purano sustituido tenemos aquí por ejemplo que cuando está directa tiene sustituyente directa pequeños directamente unidos al anillo lo vamos a nombrar como un derivado del purano por ejemplo aquí tenemos metilos y el grupo nitro lo vamos a nombrar como un derivado del purano igual aquí son heteroátomos directamente unidos al anillo entonces es un derivado del purano sin embargo cuando tiene grupos funcionales que son prioritarios por ejemplo como en este caso tiene está presente un carboxilo de un ácido entonces ya el compuesto base va a ser un ácido ¿cuántos carbonos tiene el compuesto base? entonces tiene uno, dos, tres entonces es un compuesto de un ácido ¿cómo se llama el ácido que tiene tres carbonos? bueno sería el ácido propionico propanoico perdón ácido propanoico entonces este ese es el compuesto base el ácido propanoico ahora en el carbono tres tiene un sustituyente que en este caso es un furano y el furano a su vez tiene otro sustituyente tiene más sustituyente entonces aquí lo vamos a volver a enumerar sería uno dos tres cuatro cinco ¿cómo vamos a enumerar? bueno vamos a enumerar de tal manera que el átomo el carbono que esté unido al compuesto base sea el número menor le toca el número menor por eso numeramos hacia este lado si diéramos prioridad el orden de prioridad tendría prioridad este ¿por qué? porque ese cloro tiene mayor prioridad que el carbono sin embargo la regla dice que vamos a enumerar en el sentido en el cual el número el átomo que está unido al carbono al compuesto base sea el menor entonces en este caso pues sería el este en ese sentido entonces lo enumeramos y ahora sí ya lo nombramos nombramos ácido que sería el ácido propanoico del ácido propanoico luego ponemos tres o sea que en el carbono tres tenemos un sustituyente que en este caso pues es el furano pero como el furano tiene sustituyente a su vez le vamos a poner este cinco cloro cuatro yol este entre paréntesis abrimos un paréntesis y luego nombramos los sustituyentes sería cinco cloro cuatro yodo furán del furano luego ponemos dos il el dos il es por este con el carbono con el que está unido el compuesto principal y luego lo cerramos como propanoico le ponemos propanoico luego aquí ya igual a que entonces así lo nombramos cerramos el paréntesis y ponemos propanoico que es el ácido propanoico y el compuesto base en este caso en este caso el compuesto principal este es un alcohol en este caso sería el etanol ¿cuántos carbonos tiene? pues tiene dos se lo numeramos sería así uno, dos entonces sobre el carbono uno tiene un sustituyente tiene a su vez un sustituyente entonces este este sustituyente es el furano que a su vez tiene más sustituyente entonces para nombrarlo es el etanol pero hay que nombrar primero el sustituyente en este caso vamos a nombrar el furano pero como el furano tiene a su vez sustituyente sustituyente pues lo vamos a enumerar así entonces ponemos uno en el carbono uno está el sustituyente guión abrimos un paréntesis ponemos cinco etil tres metil furan dos y luego ya cerramos el paréntesis etan uno entonces así lo nombraríamos jóvenes vamos a ustedes van a hacer este estos otros ejercicios bien este vamos a ver ahora jóvenes si nosotros tenemos el nombre si tenemos el nombre podemos hacer el este la estructura por ejemplo aquí en este inciso que dice tres cuatro dimetil dos isopropil furano entonces lo que podemos lo que vamos a hacer aquí es que tenemos el compuesto base sería el furano entonces lo que vamos a hacer pues dibujamos al furano ahí está luego lo enumeramos uno dos tres cuatro cinco cuando vamos a enumerar generalmente hay que enumerar en el sentido de las manecillas del reloj ahora una vez que ya lo enumeramos hay que ponerle los sustituyentes tres cuatro dimetil o sea que en el carbono tres y en el carbono cuatro tiene metilos luego dice dos isopropil ahí está dos isopropil furano ahí está el compuesto en el otro en el en el anterior en el que sigue en el inciso bueno en este inciso tenemos que dice cinco tres dimetil furan cuatro il carvaldehido muy bien este aquí creo que tengo un error jóvenes pero bueno ahorita lo vamos a ver vean tenemos entonces es el furano pero tiene un este dice cuatro il entonces lo vamos a poner en uno de estos no ahí está entonces dice cinco tres sería vean uno dos tres bueno lo vamos a enumerar así así aquí tiene este es el cinco uno dos no pero no se podría sería así aquí aquí debería ser dos dos cuatro dimetil aquí sería debería ser dos cuatro dimetil tres il y ya luego o sea debería ser así bueno qué bueno que los estoy resolviendo para poder corregirlos ¿no? bien entonces este pero es este compuesto está es así de sencillo sería debería ser así ¿no? uno dos tres cuatro cinco no 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 se puede así como dice que sería cuatro tres y luego poner acá este si lo si lo dibujo a ver vamos a ver si lo dibujo así o sea dibujo el furano vean uno dos tres uno dos tres cuatro cinco entonces dice cinco trece ¿no? entonces aquí tenemos un metilo y acá tenemos otro luego dice cuatro il verbal de il o sea si nosotros o sea lo hacemos está así pero en realidad si le quitamos el nombre y nos dicen que lo nombremos lo vamos a enumerar así ¿se fijan? así tendríamos que enumerarlo entonces es por eso que les decía lo anterior muy bien este puede ser que otros ejercicios igual tengan esos mismos errores pero pues este podemos corregirlos sin mucho problema muy bien este hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.